muy buenos amigos que tal estáis bienvenidos al guarda zaparrayos estamos aquí en guild war 2 en mundo contra mundo y esta vez siempre llevado clases de daño como el revenant que es la clase que más he llevado esta vez me he ido al polo opuesto y me he ido a la parte support y me he ido al guardian firebrand support la verdad que el cuál es el rol de este personaje pues a mantener vivo a la bueno mantener vivo a tu a tu grupo dentro de tu squad pero sobre todo mantener vivo a esa gente que están haciendo daño que al final son los que van a tirar a los otros y tú lo que tienes que hacer es darles estabilidades resistencias y curaciones vale y sobre todo mira pues posiblemente en ese orden estaría bien no tú entras en combate con estabilidades f3 para meter resistencias y cuando ya ves que las vidas de tus compañeros han bajado metes el f2 para meter curaciones en el vídeo las imágenes del gameplay que vais a ver es en mi primera partida con el firebrand qué pasa con ello que bueno pues que veréis que hay cargas dentro con el f1 vale que supone que es para hacer daño y tal igual que no es la labor de este guardián en este caso en esta en esta build vale así que espero que tengáis paciencia y que me deis feedback vale así aprenderé a llevarlo mejor recuerdo que es mi primera vez mi primera no no una hora jugué si llegó a una hora y bueno os lo va a dejar ahí vale íbamos en cerca y bueno estábamos intentando recuperar el bahía de nuestro mapa así que sin más historias dentro vídeo let's go cómo nos divertimos con ello es un poquito y vamos a recuperar un poquito de canoires vamos derecha power en 3 entonces de una power Derecha, 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 atento velo, atento velo, seguir derecha, he up, alarxch."Belo! Coged el velo, izquierda, 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 pus presión izquierda y pul, presión izquierda, puli, pul, presión izquierda, pul, pul, presión izquierda, atento velo. Atrás, atrás y derecha, atrás y derecha, elت super de nuevo, vamos despacito, vamos despacito pero hasta que no lo tengo muy claro nos vamos a cargar a su ¿vale? Venga, при su址, 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 nos van a cargar con bomba, nos van a cargar con bomba, Cuánto detrás atras atrás, 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 derecha. Que hay uno ahí, que Produkt ahí en el bolo incluso porque tiene una cúndola pequeña Caí por izquierda, caí por izquierda, caí por esquerda.... Rematamos a los anti, rematamos a los anti que nos ha enseño. Aguas, aguas, aguas el coche de ayuda. Se Southrea todas, se Southrea todas. ¿Veis el grupito de la derecha? A por él, a por él Pulearlo, 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 venga, si no me quedan sin staff, van sin nada Atentos, nos van a cargar de nuevo Atentos, vamos atrás en 3, en 2, en 1 Nos vamos atrás Atrás, en power en 3, en 2, en 1, power, 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 power Venga hermanos, atentos, atentos a la derecha Tiempo de bomba, tiempo de bomba Vale, perfecto, vamos derecha, derecha, derecha Vamos a ser un poco agresivos, vale Derecha, arriba, 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 cargamos con todo, entre dos, uno, full support, full support, full support Todo aquí, bomba encima, bomba encima Bomba, boom Buenísima, se ha ocupado, aguantamos Aguantamos, 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 nos damos mira en 3 En 2, en 1, vamos para atrás, estamos en 10, atrás Joder, me cae yo en 1, ah.. Amuno, atrás, atrás, levantamos el chão, rápido, rápido R strawberry, rápido, 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 returns Aguas, 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 aguas Aguas, todos venga, todo el squad arriba Aguas, todo el squad arriba, debida Perfecto, perfecto, venga, genial Avanzamos, e primera, 2, 1, aguantamos Power, ¿tengo velo? Tengo velo, tengo velo, tengo velo Sobe venga. Seguimos aquí con topa, aguantamos alto. Vamos. Venga, vamos, siguiente. ¿Guau? ¿Quién? Siguiente y aquí. Presionировamos aquí, presión en el michapa Presionamos encima del michapa Suporteamos aquí, aguantamos aquí con suor Aguantamos, aguantamos, suportamos Si... Aguas, 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 venga varipadas Siguicem sustain, tránsito ahí Ap Got Mark Devλά Nom Nom, nom, nom de nom, Mam No me lo muero, me voy a hablar. ¿Está bien? Tengo una vuelta si lo compré. Cúpula, una puertas, una puerta rica. Le cortamos retirada, le cortamos retirada, le cortamos retirada. Cúpula, una puerta. Línea, línea, línea. Cúpula, una puertas. Perfecto, perfecto. Pucha encima, encima, encima la copula. Perfecto, perfecto. Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Seguimos aquí, 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 aquí. Venga, bien corta, bien corta. Muy bien corta, señor. Venga, seguimos izquierda, 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 izquierda. Seguimos izquierdas, saltamos encima esto. Estos que quedan, estos que quedan, estos que quedan, quedan cuatro, quedan puto cuatro, en serio, o sea, reventarles el puto puro. Un pull delante. Venga, un pull delante, un pull delante, perfecto, bien, calzamos, uno, dos, venga, venga, buen pull, bien pull, muy bueno. Venga, ya está, ya está, ya está, tampoco vamos a hacer abusones. Ah, para atrás, bien jugado. Revenants, limpiar marcas, ya. Negros, marcas. Quiero avanzar, o sea, quiero intentar avanzar del tirón. O sea, a ver cómo lo hacéis. Venga, avanzar. Avanzar, cúpula delante ya, o sea, cúpula delante, perdón, reflejos, reflejos delante, reflejos delante, reflejos delante, reflejos delante. Mira, eh, pues nos vamos para atrás en 3 Reanimamos, reanimamos, arriba, 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 arriba Venga, nos vamos atrás Atrás, derecha, en power Power, 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 power Y nos vamos derecha, nos vamos derecha Nos vamos derecha, nos vamos derecha Vamos a ver lo que es salida Vale, otro grupo por campar Vale, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Son pocos, son pocos, estos son pocos Pulse encima, pulsa encima, traerlos, traerlos, traerlos Venga, encima de este downer Perfecto, perfecto Venga, siguiente, 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 seguimos, seguimos Para atrás, entre otros uno, para atrás Para atrás, para atrás, nos regrupamos, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, 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 ¿habéis caído muchos? No, ¿verdad? Dime que no Venga, pul agua, pul agua, nos vamos a atrás izquierda, atrás izquierda Tras izquierda, atrás izquierda, tenemos que subir la colina Revenal, limpiar la colina, tenemos que ir por ahí Tengo velo Power, 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 power Velo, y vamos a ir por izquierda, velo, velo Coger el velo, y por izquierda de la colina Por izquierda, por izquierda Seguimos encima, seguimos encima Cortamos derecha, entre otros uno, cortamos derecha, arriba, estamos Arriba, estamos, arriba, estamos, arriba, estamos Aguanta, 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 venga, pulsa en la cúpula Entramos, entramos puertas, entramos puertas Entramos puertas, entramos puertas Líneas puertas Líneas puertas Líneas puertas Líneas puertas Seguimos, seguimos, seguimos A saco, a saco, a saco A nuestra puta que a sacarnos Agua, agua, agua Power, power, power Velo de salida, entre otros uno, veno, veno, veno Bajar el veno, dejarlos caer, por aquí, por la madera Por aquí, por la madera Arriba, estafes Arriba, estafes Líneas detrás Líneas detrás Vamos, pulsa, 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 pulsa Pulsa, pulsa, pulsa Pulsa, pulsa Va Vamos, 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 vamos Estos dirigidos, saltos encima de ellos Puls en 3, 2, 1 Puls Muy grande Y se convirtió en chocar Buena, gravidita Muy buena, muy buena Quietos aquí, quietos aquí Quietos aquí, quietos aquí Que vengan ellos, que entren Gente, entramos al chulón, eh Si no, aquí no, el control que te dan los alientes Bueno, te voy a ir quedando un poquito Seguir pegando a puerta, en power No van a venir No van a venir Juntaros, juntaros, juntaros No nos queréis administrar Que no os mate Eh, guardianes, estoy porteando, vale Full staff, eh, full resi Ya saco, no, no paramos, ya Ya, 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 ya Resi, 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 vale, vale, vale Seguimos, dentro, 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 dentro Vamos arrasando, vale, quieto, nos quedamos en puerta Limpian los guardias, limpian los guardias, limpian los guardias Vale, empiezan a venir, eh Ya sabía yo Power, no os asomeis, no os asomeis Atentos puerta, eh, atentos puerta Atentos puerta Atentos puerta Atentos puerta, que nos van a trabajar con ella Marques en puerta, marques en puerta, ya Vale, veis la escalera de atrás Y el velo ahí Si alguien lo tiene, si no, me espero Vale, ¿alguien más tiene velo? Acercaros a puerta, acercaros a puerta Acercaros a puerta, que nos vean, que nos vean Acercaros, acercaros, acercaros ¿Cuánto? 10 segundos Vale Power La escalera de atrás, apúrate, ¿vale? Arriba del todo Cuando vayamos a llegar Venga, vamos para atrás, despacito, para atrás despacito Que nos vean, que nos vean 3, 2, 1, para atrás, rápido Velo Velo Venga, velocidad, velocidad, arriba, arriba Voy a coger el velo, bajar, bajar, bajar ¡No de ahí! Fue, 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 fue Fue, 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 fue Fue, fue, fue Fue, fue Fue, 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 fue Entrar a sacar de atrás, a saco, a saco A saco, a puto saco Resist, y agua, resist y agua Seguirá bajando, se le ocurre el resultado por resto Fue, 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 fue Venga, paquetas, cú forá, fue, fue, fue Fue, 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 fue Aguas Salimos por aquí, salimos por aquí, salimos por aquí Salimos por aquí, salimos por aquí, salto aquí, salto aquí, salto aquí 3, 2, 1, pull, 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 pull Venga, seguimos avanzando, volvemos a la puerta, entre 2, 1, volvemos a la puerta Ahora, no quieren entrar, pues vayan con nosotros A reventar aquí Con suerte, se han montado, han montado todo esto Cañones, todo